¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy traemos un nuevo video al curso de Spring Data. Y bueno, el día anterior pues logramos hacer nuestra primera entidad. Ya habíamos hablado que las entidades pues vienen a representar nuestras tablas que tenemos en SQL. Voy a ir aquí en el Entity y me voy a ir a... Bueno, primero más que todo, recuérdense que habíamos pasado todos los modelos que ya teníamos anteriormente. Los pasamos a modelos, pero en esta ocasión lo único que hicimos fue agregar una pequeña letrita. Esto es para que no nos podamos confundir más adelante. Bueno, habíamos creado la categoría. Esta categoría pues lo que contiene es el nombre, la descripción y el ID de la categoría, ¿no? Lo que estábamos haciendo más que todo era hacer una representación de esta categoría. La estábamos representando de esta manera que podemos ver acá, ¿no? Y bueno, esta es una simple información de una categoría. Ahora bien, vamos a crear una categoría. Bueno, más que todo lo que no hemos hecho, que a mí sí me interesaría, sería por ejemplo crear una tabla que se llame tag. Y lo único que va a hacer este tag es referencia a una categoría para que pueda ser accesible como si fuese una categoría. Entonces lo primero que vamos a hacer para hacer la relación de uno a uno, primero vamos a crear una entidad, lo vamos a crear una tabla, y esta tabla pues el name va a ser, y le voy a decir que se va a llamar tag. Bueno, aquí hay que ver si todas están en minúscula y mayúscula, aunque, bueno, esto va a defender la historia de base de datos. En mi caso yo lo voy a colocar aquí con mayúscula porque es como lo he estado usando. Recordemos siempre implementar serializable. Esto es porque pues estos objetos tienen que serializarse y deserializarse. Recordemos que los objetos en Java, estos objetos que tenemos en Java, recordemos que son objetos abstractos. Y en este caso heredan de la clase object. Entonces la serialización y la deserialización funciona más que todo para poder trabajar estos dichos objetos. Entonces lo voy a dar aquí y id tag. Siempre recordemos que debemos de colocarlo de la misma manera como lo estamos colocando en las demás. En este caso me parece que esta va a mayúscula. Así. Id tag. Y bueno, una vez tengamos eso, vamos a copiar esto. Esto siempre lo copio pues porque son lo mismo en todas. Ahora sí. Ahora sí, aquí debería ir como lo tenemos acá. Id tag. Ok. Luego va a tener lo siguiente. Primero el string name o en este caso sería nombre. Y luego más que todo podría ser un... Una categoría. Ok. Entonces bien, para hacer que esta categoría sea una relación de uno a uno. En esta categoría yo me voy a ir por acá. Y le voy a colocar un private y le voy a colocar un tag. Así. Tiene que ir como tag. Recordemos siempre, como está en el full paquete, no importa la importación. O sea, no importa que lo estemos importando. Entonces yo le voy a decir a one to one. Así de esta manera. Y acá en tag yo también tengo que irme y decirle que esto es one to one. Ahora bien, también podríamos crear un join column. El join column más que todo nos va a servir para poder hacer referencia a la columna que le vamos a crear. Fíjense que el join column de hecho lo podríamos colocar en la otra sección, en la parte de categoría. Entonces en tag le voy a colocar join column. Podríamos colocar múltiples join columns, pero en mi caso solo me interesa uno. Entonces le voy a decir que se llama id tag. Así. Voy a revisar la base de datos para ver cómo los coloco. Bueno, de esa manera los estoy colocando. Y bueno, join column solo tiene que ir en un único lado. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar los getter y setter. Que en este caso, bueno me dice que add and set, getter y setter y tag. Ahora bien, aquí hay una serie de parámetros que hay que rellenarlos. Primero, si este campo es opcional. En este caso es verdadero, si es opcional. Luego tenemos que trabajar con el fetch. Vamos a dejar un poquito de espacio aquí para explicar qué es el fetch. En este caso, el fetch es cómo se van a cargar los datos. Se van a cargar de manera perezosa o cuando se carga la entidad. ¿Cómo así? O sea, cuando carguemos la categoría también se va a traer el tag. Esa sería eager. Ahora, perezosa o lazy sería que cuando alguien dé gettag, entonces se va a venir ese registro de la base de datos. Aquí va a depender de cada uno de ustedes, o sea, cómo tienen pensado manejar esto. Yo en mi caso lo voy a colocar por ahora como eager. Recordemos que no tenemos que sobrecargar la base de datos. Esto va a depender, como les comento. Por ejemplo, aquí en este caso creo que también se podría hacer como manera perezosa, pero bueno, como los tags no siempre va a haber una relación, sino que tags van a ser algunas categorías, no todas. Entonces, pues ahí sí se necesita. Ahora sí, vamos a crear el cascade. Y en el cascade, a la hora de guardar el tag, es decir, cuando le digamos categoría.setTag, cuando guardemos la categoría, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cómo se va a guardar esta relación? ¿Cómo se manejan las cascadas? Recordemos que hay registros que están relacionados, así en este caso. Entonces, all va a ser pues para todos. O sea, que se pueda pegar detach, merge, persist y refresh and remove. Cuando, por ejemplo, se remueve la categoría, se tiene que remover el tag, etcétera. De esta manera, en este caso pues yo le voy a dar como refresh. Y creo que como refresh. Bueno, lo voy a dejar como all. Por lo común es dejarlo como all. Luego, mappet by. Mappet by dice, ¿cómo se llama el campo Java en el otro lado donde estás relacionando? En este caso se llama categoría. Entonces, me voy a ir a categoría, me voy a ir a mappet by y le voy a colocar lo mismo. Ahora, el off-stand removal son ya propiedades que no se utilizan estas demás. Ahora, vámonos a tag. En el tag también estamos usando one to one. Pero ahora bien, ¿qué vamos a utilizar? Aquí solo vamos a utilizar el cascada y también voy a utilizar el fetch. En este caso el fetch también lo voy a cargar como eager. Ahora bien, las demás propiedades no hacen falta. De hecho, les va a marcar un error porque ya está en una. Recordemos que cuando hay una relación, hay una entidad que dueña de la relación. En este caso, pues la dueña de la relación sería categoría. Para que sea una relación one to one, uno a uno. Si yo hiciera que tag sería el dueño de esta relación, entonces yo podría tener múltiples tags para una categoría. Creo que sería más válido. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que este join column lo voy a mover de acá. Y lo voy a mover al otro lado. ¿Por qué lo voy a mover? Porque más adelante, ¿qué tal si me interesa crear muchos más tags? Que no solo se encuentre uno. Bueno, acá tiene que llamarse id categoría. Así. Hay que tener cuidado, aunque la verdad no importa. Pero el campo sí tiene que llamarse así forzosamente. Ahora sí. Que es en el join column. Bueno, aquí sería id categoría. Entonces, esto debería de crear una relación. Bueno, aquí podemos colocar la anotación column, aunque es opcional. No hace falta que la coloquen. Pero en mi caso sí la voy a colocar porque yo le quiero cambiar el nombre. Si yo no le había cambiado, entonces hubiera ido con este, con minúscula. Pero yo la quiero en mayúscula. Y por ahora lo vamos a dejar así. Entonces ya tenemos el tag, ya tenemos las categorías. Ahora hace falta que creemos el repositorio. Los repositorios siempre son importantes que lo veamos creando. En este caso, pues yo voy a crear un repositorio de acá y le voy a llamar jpa. Así. Aunque no hace falta, pero lo pueden colocar como ustedes quieran. Eso es para no confundirlos. Entonces yo le voy a colocar de la siguiente manera. Le voy a poner jpa. 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 Categoría. Repositorio. Bueno, la verdad eso lo vamos a dejar en otro capítulo. Ya me acuerdo por qué. Porque ya a la hora de trabajar eso lo vamos a hacer de una manera mucho más didáctica. Aquí en aplicación incluso podríamos utilizar la siguiente anotación. Entity Scan. Lo que va a hacer es escanear todas nuestras paquetes. Acá hay que colocarle el base package. O sea, el paquete base que vamos a escanear. En este caso sería donde esta categoría o tag. Sería este que está acá. Este va a ser el paquete base que vamos a estar escaneando para que funcione todas esas entidades. Entonces lo voy a dar con punto entity. Lo voy a decir así por si es que tenemos más subpaquetes en los que tengamos esas categorías. Entonces la voy a correr de nuevo. Y bueno, los repositorios creo que para los que ya sacaron el otro curso ya han de entender mejor. Algo que les quiero comentar es que deberían de seguirme en GitHub. Porque este proyecto yo cada vez que hago una nueva clase yo lo estoy subiendo. Y la gente que me sigue en GitHub, bueno, entonces se da cuenta del proyecto. Ahora sí le voy a dar a F5. Bueno, aquí lo que esperaríamos sería que la tabla se cree. Bueno, no coman ansias, todavía la tabla no se ha creado porque no le hemos creado al repositorio. Y tranquilos, eso lo vamos a estar trabajando en próximos videos. Lo importante por ahora es que ustedes aprendan a cómo utilizar estas anotaciones. De hecho, vamos a intentarlo hacer ahorita. Aunque ya después vamos a dejar un video solo para eso. Entonces coloquen en jpa-categoría, repositorio. Así. Lo voy a dar acá. Lo voy a anotar como repositorio. Y aquí le voy a anotar con la siguiente jpa-repositorio. Y acá le voy a decir el nombre de mi entidad. En este caso es categoría. Bueno, descuiden que más adelante vamos a hablar un poquito sobre jpa-categoría. Bueno, perdón. Solo los repositorios. Vamos a dejar un video entero. En este caso yo lo voy a hacer así rápido pues para que... Y lo voy a decir repositorio. Ahí está, ¿no? Ahora sí, aquí vamos a heredar de jpa-repositorio también. Y lo que vamos a hacer por esta sección de acá es que le voy a decir que se llama tag-identidad. Y que también se llama... Bueno, en la otra, esta de serializarle, cuando estemos hablando de repositorio yo se lo voy a explicar. Así que tranquilo. Ahora sí, tendríamos que actualizar nuestro proyecto. Y tendríamos que esperar a que las entidades hagan sus operaciones, se creen, etc. Entonces vemos que comienza a arrancar y con esto le decimos que estamos arrancando el persistent unit. Y bueno, tenemos el primer problema. El primer problema es que nos dice que hay un error al crear porque no manage that entity. Bueno, esto es porque no encuentra las entidades. Para eso hay que tener cuidado. Y la verdad que... Vamos a ver. Entidades en la categoría. Bueno, aquí siempre recuerden implementar serializable. Esto es importante. Si les está dando esto es porque muy probablemente este entity scan no esté funcionando. Por ahorita lo voy a quitar. Más adelante les voy a explicar cómo ubicar bastantes paquetes para que no tengan ningún problema. Entonces corremos de nuevo. Y ahora sí ya tendría que encontrar más esa entidad. Cuando la entidad no la encuentra, entonces pues no te va a describir y no te va a crear el persistent unit. Bueno, ahora sí ya nos crea el persistent unit. Ya está todo al 100. Vámonos para acá. Y le voy a dar a F5. Le voy a dar a refresh. Permítame. Voy a volver a abrir la base de datos. Lock. Voy a dar a ver de otra vez. Y por aquí debería de estar. Si es que no la tengo en la otra base de datos. Tenemos categoría. Permítame revisar por ahora que... Estaba escribiendo perfecto. Vamos a ver. Type code entity. Traste ms. Base package. Y este sería el ataque de base. Vamos a ver. Entity. Voy a volver a correr de nuevo. Primero más que todo el entity scan. ¿Verdad? Para que escanee todas las entidades. Y luego el enable JPA repositories. Porque es importante que coloquemos esto. Esto ya por defecto Spring lo detecta. Pero es necesario porque recordemos que utilizamos el proyecto JDBC. Entonces hay que decirles cuando vamos a usar JDBC y cuando vamos a usar JPA. Otra cosa también es que las propiedades hay que agregar las siguientes propiedades. Primero más que todo el conector entre Ivernay y el proveedor de la conexión. O sea, quién se va a encargar de la conexión. En mi caso pues he utilizado mucho Hickory. Es para hacer el pool de conexiones. Luego cuánto es la... Cuánto es lo máximo, etc. ¿No? Y esto más que todo pues para saber qué vamos a hacer con el esquema que hay. Recordemos que tenemos el esquema entre las entidades y el de la base de datos. Entonces acá le decimos qué es lo que vamos a hacer. Si queremos actualizarlo, crearlo, etc. Y luego las estrategias, como en este caso estamos utilizando MySQL. Entonces hay que decirle, mira lo que vamos a utilizar es MySQL. Entonces esperamos a que se actualice. Y con esta línea de acá va a ser que se actualice nuestro esquema. Vamos a actualizarlo ahora. Voy a decir que vea la base de datos. Y tendríamos que tener esto. Pero ahorita. De hecho vamos a hacer un ejemplo. Voy a utilizar aquí... Por ahora, ¿verdad? Esto pues voy a que no entiendan. JpN tagPrepository. Y luego simplemente voy a crear un tag. Tag. New tag. Entonces le digo tagPrepository. Y le mando el tag. Por ahora no se preocupen. Esto yo se lo voy a explicar más adelante. Voy a dejar bastantes videos. Con unos días o 15. Yo estoy hablando de lo que son las repositorias. Pero por ahora, quédense con esto. Entonces esperamos. Y bueno. Pueden ver que ya se insertó un tag. Entonces. Voy a darle F5. Para actualizar el esquema. Que al parecer. Teo que. Y aquí está tag. Entonces ya pueden ver como se ve. El campo de tag. Y como el primero que insertamos no tiene nada. Entonces pueden ver ahí, ¿no? No se preocupen. Si lo ven vacío. Más adelante vamos a ir llenándolo. Vamos a ir trabajando, ¿no? Pero por ahora es importante. Con esto que están viendo aquí. Es la sentencia. JPQL o HQL. Que se utiliza para poder insertar esto. No se preocupen de HQL y JPQL. Que vamos a estar viendo en próximos videos. Bueno amigos. Esto ha sido todo por ahora. Recuerden que. Tienen que suscribirse. A mi canal de YouTube. O también seguirme. En ByPL. Y más que todo en GitHub. Porque en GitHub yo tengo mis proyectos. Entonces voy a GitHub.com. Luego le colocan David Briones FF. Y ahí deberían de salirles. El enlace de GitHub. También entra a CMS. Van a ver este proyecto que tenemos ahora. Así que.